Nunca estuve tan cerquita de la Virgen. Desde los 13 años, mi hermano me invitó a caminar en la peregrinación. Muchos años caminando, otros años confesando. Señor, quiero darte gracias, Madre Nuestra, porque acompañaste en todos los momentos de dolor y de alegría a nuestro pueblo argentino. Lo hiciste desde el momento en que el negro, tu negro esclavo, el que te llamaba Miamita, te levantó esa humilde ermita y durante 40 años te cuidó en la pampa india. Gracias, Madre, por acompañar a la Iglesia, que bajo tus ojos y tu amparo ha crecido tanto en este tiempo. Y te pedimos que sigas bendiciendo a nuestro pueblo. Que todos los peregrinos y los que te invocan en cualquier lugar en la vida cotidiana reciban las gracias que vos sabés dar. Gracias que abundan en nuestro pueblo porque vos las pedís muy cerquita a Jesús, tu Hijo amado. Por eso me sumo a los piropos de la Virgen que hicieron ayer a la noche, ¿no? Así que sumo otro piropo más. Si ustedes me acompañan al piropo, le decimos, bendita sea tu pureza. Que eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mírame con compasión. Mírame con compasión, no me dejes.